De las 1.058 camas de UCI activas en Medellín, en la tarde de este domingo, 1.056 estaban ocupadas, es decir, el índice de ocupación llegaba al 99,81%, tan extremo que solo había dos unidades disponibles. Ante este preocupante panorama, el alcalde de Medellín anunció. Si bien se observa una estabilización en el número de contagios diarios y en la demanda de cuidados intensivos, la presión sobre el sistema de salud es muy alta y está al límite. Hoy esperamos abrir 10 UCI adicionales. En la actualidad, en las unidades de cuidados intensivos, el 67,33% de los pacientes está por COVID, con un total de 711 personas. El 2,84% por infecciones respiratorias agudas, con 30 personas en total, y el 28,83% con 315 personas por patologías diferentes. Además, en la ciudad hay 173 pacientes pendientes por ubicar, de ellos 10 serán trasladados y 5 ya tuvieron que ser enviados a otros departamentos. Recordemos que las medidas restrictivas, como el toque de queda y la ley seca, buscan, además del distanciamiento físico, prevenir la accidentalidad en las calles y las riñas que puedan llevar a más pacientes a ocupar la UCI.